El problema más grande que Belgrano tuvo que resolver antes de seguir la marcha fue la pica entre los oficiales. Hay varios personajes que revisar, pero Dorrego, picante como siempre, está directamente conectado con todos los quilombos. Así que empiezo y termino por él. Manuel Dorrego era un porteño joven, corajudo y con pocas pulgas. También era temperamental, un poco terco, burlón e impetuoso hasta el hartazgo. A la vez era una mente brillante, deslumbraba en el ámbito político y en lo militar, sabía caudillar a las tropas y tenía una capacidad resolutiva bajo presión sin igual. Todos lo sabían, Dorrego tenía un don para la guerra. Pero Belgrano no era ningún boludo, sabía perfectamente que el espíritu anárquico del joven podría traerle problemas a futuro. Pero también tenía en claro que no podría detener a los realistas si se privaba de oficiales como él. Belgrano decidió quedarse con Dorrego, pero tenerlo cerca. Intentó apadrinarlo, sacarle las mañas.